Hola gente, sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy Jonathan Roblex Y el día de hoy les traigo un video muy turbio No, 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 es que demasiado diría yo Es uno de los retos que más me han pedido literal Y es que busque NB vestido de mujer en Brookhaven No sé qué cosas tan turbias puedan pasar en este video, así que vamos a empezar Ok gente, yo me metí a un servidor público Y me vine para correr la montaña porque no me vieran cambiándome Ay no, qué horror No me la contes, qué pedo Que ignoremos eso, hay que cambiarnos aquí La verdad no sé, o sea, tengo que pensar como mujer porque no sé qué usaría Entonces piensa como mujer No sé, o sea, primero me voy a quitar obviamente las cosas que traigo puestas La cadena, el pelo, o sea, todo Y primero que nada me voy a cambiar la animación porque siento que es muy de hombre, no sé Hay que ponernos, no sé, a ver, esta cómo es Ok, esta me parece perfecta A ver ahora una camiseta Ay no sé, hay bastantes Ok, me decidí por este top medio atrevido No es cierto, o sea, solo porque se ve como un poco el brasier Pero bueno, ese me gustó y de pantalón no sé Algo como que medio le combine Ay yo creo que eso, o sea, me gustó Y dejémoslo así, ahora vamos con el pelo Que yo creo que esto es una de las cosas más importantes Porque imagínense a una niña pelona, o sea ¡Sancho, la está pelona! ¡Pelona! ¡Pelo! Acabo de ver este pelo rosa ¿Qué les parece si buscamos a nuestro novio? ¡Ey no, qué terror! Acabo de cambiar el server porque como que en aquel no había tantos chacales Acabo de llegar a esta casa, aquí está el man Va a decir, hola, holi mejor, es más de mujer, ¿no? Hola, sí me contestó, ok, ok Voy a preguntar, ¿qué haces? Ay no, no sé, soy muy extraño, ¿no? Muy acosador yo A ver, le voy a preguntar si tiene NB Está, ya le dije si tiene NB A ver, ¿qué me dice? ¡No! ¡Está soltero! ¡Mi oportunidad! Bueno, a ver, le vamos a decir ¿Quieres ser? ¡No! ¡Me batió! Ni le terminé de decir y ya me dijo que no A ver, le voy a preguntar por qué no Aunque mi dignidad queda en el piso No más, dice el vato, ay no Le preguntaría a este Mateo, pero está muy chiquito Yo no soy a Saltacunas Aquí están estos dos chicos, a ver, le voy a preguntar ¡Holi! ¡No te vayas, amigo! ¡Ah! ¿A qué, güey? ¿A qué, verga? A ver, a este de negro ¡Me mandan a la Frienson! Ok, aquí está otro chico, a ver, le voy a decir Hola Jusco NB Ay no ¡Ay, me lo censuró! ¡No! ¡Me lo robó la perra! ¡Ven, amigo! ¡Ven! Me contesta, Oli, Oli A ver ¡Contéstame! Tú no, Zapa, te estás metiendo en la relación ¡Me agarró! ¡Me cargó! Ok, ok, eso es un progreso ¡Me soltó otra! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Él es mío! ¡Ay no, malditas! Soporten, Wanguillas, porque yo se los gané ¡Mames, güey! Estoy perdiendo mi dignidad en este video Aquí llegó otro chico Y me contestó Ok, ok, le voy a decir si quieres ser mi NB Ya le dije, si quieres ser mi NB A ver qué dice No, solo te digo hola porque quieres unirte a Movistar ¡WTF! ¡WTF! Estás bien, pendejo ¡Bien, pendejo! Ok, acabo de llegar a esta casa de este chico, Alex Pero hay dos chicas adentro ¿Puedo ser su amiga? Le dije, ¿y amigo? ¿Qué se le ofrece? No, perdón ¡Ay, pobre perra! Ni de ella es la casa Ya le puse, si la casa ni tuya es La mamona es la morra esa güera Esa es la mamona ¡Se salió! Pobre perra, no soportó Ok, ok Yo creo que el chico la corrió No, no, no te mames ¡Ah, la otra cara de sorprendida! El chico no sepa dónde se fue Ya me iba a abrir la puerta ¿Será que me infiltro? Ya, ya me abrió el chico Le voy a decir si la casa es de él Porque creo que sí es de él ¿Y yo? ¿Si mejor me hago lesbiana? ¡Aquí hay muchos chacales! ¿Busco qué? ¿Busco trabajadores? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Déjate de menear, güey! ¿Busco trabajadores? Quitó su cartel Hola, le voy a decir Oxube ¿A quién le dice a la chica esa? Yo creo Ay, no me voy a subir Me voy a subir con todos Me dale madres a mí Todos nos subíamos al camión, ¿no? Ok, ok Llegamos aquí Yo creo que va a poner su casa Yo no me vaya a banear Me quiero colar con ellos Jiji puse Para que no sé No piense que le quiero robar o algo Oye, le voy a decir al chico A ver si no busca NB Thanks, dice ¿Se cree gringo el vato? Todos ¿Todos qué? ¿Por qué apagaron la luz, güey? Busco NB ¡Pero es chica! ¿Qué modo que me haga lesbiana? Y yo returbio A ver, ya puse aquí Busco NB A ver si, no sé Dice algo el chico o algo Siento que el tipo me quiere banear No sé por qué Ok, ok Ok, me acaba de cargar el tipo Pero me está sacando ¿Por qué me sacó? No, no, no Me vale madre Esta hora te voy a robar Para que se te quite ¿Dónde está la caja fuerte aquí? No puedo prender las luces ¿Para dónde se fueron? Ok, ok Me dejó encerrado al tipo Ok, ok Ya me abrió Pero no sé ¿Dónde están todos? Pues no sé Yo igual me subí al camioncito Ok, todos están acá Pensé que eras diferente ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Normal, le dice ¿Qué pedo con el tipo? Como ella ¿O ella quién? ¿Como yo? Nos estaba comparando ¿Viste? A ver, le voy a decir Oli A veces me he visto Emo triste fácil y así Ya eres mi NB No, no, ya Ya no Le voy a decir Yo, yo quiero Es mi momento Ahí le puse que yo soy bonita A ver qué dice Me batió Se fue atrás de la otra Bueno, es que también la otra Quiere a su novia Yo creo que voy a poner un cartel Donde diga que busco NB Para quien quiera Pues se acerque Ahí voy a sacar mi cartelito Aquí está Voy a poner Busco NB Ahí está Busco NB A ver, voy a ir con No sé, chicos De aquí Aquí está uno Dos son A ver A ver, a ver qué dicen Yo Otra vez Volvió el perro arrepentido Ok, ok, ok Ya me cargó ¿Qué pedo? Nos teletrafortamos de la nada Rápido Fue conseguir NB Con el cartel Neta Le voy a poner Qué Guapo Ahí está Después de escribir No sé qué tanto Ya le puedo decir Eres hombre No mames No mames Me descubrió Le voy a decir No No soy Si me pone Tu nombre Ok, ok Se dio cuenta por el nombre Me lo cambié Le puse Mi primo Mi primo Ok O sea, como si mi primo Lo fuera cambiado Nada Terminamos Eres macho No mames Me baneó No mames No lo puedo creer Aunque no pude conseguir NB Por mucho tiempo Conseguí Es lo que cuenta Así es que hasta acá Voy a dejar el video Espero les haya gustado Y les haya entretenido mucho Recuerden los que son nuevos Suscribirse y darle like Y muy pero que muy importante Seguirme en Instagram Y activar la campanita De las notificaciones Si es que sin nada más Que decir Bye, 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 bye Tur